Hay que localizar y desactivar una bomba Estos weyes si saben jugar wey Estos weyes si no se andan con mamadas Confise La neta wey No se andan con mamadas No se andan con mamadas No se andan con mamadas No mamadas No se andan con 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 mamadas Voy a recargar No se andan con mamadas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los atacantes han localizado Una bomba, protéjanla Es que el puto eco Que hacía allá afuera el eco Si el eco está bien puto cerdo El eco está bien puto cerdo Que mierda hace el pinche eco Allá queriendo ser rush La verdad Dispositivo puesto Que vale, como estas mi querido general Bienvenido al directito Muchas gracias por estarnos acompañando El día de hoy Bienvenido Pero le estoy marcando Donde está No que pinche easy perros No que pinche easy perros Muy buena, muy buena No, wey Que buena Uy, no, 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 no Y no puedo levantar más la cámara No, no puedo levantar más la cámara Ay, madre mía, wey Está el tachanka Está el tachanka y el tonto, no O sea, está el tachanka y el tonto, no, wey Quería poner una cámara allá arriba, wey Y ya no pude, wey No lo reforzaron, crack Pues es que, wey, no, 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 wey Y el pinche tachanka Nada más Mira, ve, ya mataron al tachanka, wey Porque se anda haciendo pendejo Nada más se anda haciendo pendejo el tachanka, wey ¡Qué buena, cabrón, eh! Va una de impacto Trampo localizado Sórtano Si me hubiera dejado poner cámara allá arriba El pinche tachanka, wey Ah, pero no Buena, wey Nada más, wey ¡Qué buena, wey! ¡Ya no hay refuerzos, cracks! ¡Ya no hay refuerzos! ¡Ya no hay refuerzos! Pero, ¿por qué le cierras, crack? ¡Oh! Les estoy diciendo que por el puto túnel, wey Me cago en todo, wey Bueno, por lo menos alcancé a poner las cámaras, wey A ver, déjenme ver este pedo, wey Ah, volumen Volumen muteado En ventana Modo de grabación Pulsar para hablar Bueno, mejor no ¿Por qué le presiono? Lo droga para... Para que no se enoje con lo menos, wey Tengo una pizza para que... Como chingan Ah, es que no es por aquí, wey Es que tengo que entrar por acá, wey Listo para el fuego eterno Listo para el fuego eterno ¡No! Neta, Fius! No La one shot, bro Fius, in the other window, man In the window you left, bro Gira ahí Mames, wey Lo levanto y el... Ah, me cago en todo No mames Tengo una pizza para el fuego eterno 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 Ah, el pinche Fuse Es el este pendejo que se iba del El del eco, ¿no? Sí, sí, sí ¡Shit up, bro! ¡Shit up! Mames, ese pendejo Habla puras idioteses, güey ¡Reponiendo cargador! Güey, están abriendo el pinche Hey, bandit, bandit, bandit Hey Hey, fuck, kill me Hey, you don't gotta be mean, bro I got I got Some coercion tactics That might work ¿Dónde está? Yeah, that's right Muy buena Muy buena Ok, so One of them isn't, like Down over there And he's, like, less than a health Y, like, zero Que ese pendejo, güey, no Mames Queda el último atacante Last one was downstairs I lied 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Último agente aliado en pie Please don't die, just run, just run ¡Woo! 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 Yo no entiendo como es que podían hablar Si se supone que estaban todos muteados No mal ¡Woo! 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 ¡Woo!